Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado que las lea tremendas y ya nos contará por qué, pero hoy tenemos al gran Luigi que vamos a comprobar que no es ninguna IA. Buenas tardes Luigi, ¿qué tal? Soy una IA, pero si ahora piensas que no lo soy, pero yo pensaba que sí, yo mismo, o sea que... Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, encantado de tenerte aquí Luigi, ya tenía ganas, tenía ganas, ahí diciendo a ver cuándo me llaman para la super mega ultra entrevista esta, coño. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Antes que nada empezar aquí, vamos a ahondar un poquito en quién era Luigi, o Luis, ¿no? Antes de llegar aquí y habernos conocido, ¿dónde empiezas tú un poquito desde pequeño ya? ¿Te puedes remontar a donde tú quieras? Yo soy informático, para empezar soy, si me define algo que soy informático, técnico informático de FP, pero antes de ser técnico informático de FP tenía una Mega Drive, una videoconsola y como nadie me compraba un ordenador, pues la vendí para comprarme un Aztram de estos de 5 un cuarto, que no tenía ni disco duro, entonces pues ahí digamos que empezó mi pasión por la informática porque yo lo que quería era ser programador, programar videojuegos obviamente, o sea vendí la Mega Drive para yo programar videojuegos y empecé con BASIC y toda aquella movida, luego ya me metí en el instituto, aprendí COBOL, C y lenguajes de programación y claro, el sueño era ser programador, ser informático pero claro, yo siempre había querido ser empresario o quería ser dibujante o quería ser muchas cosas. Bueno, pero o sea, estás diciendo muchas cosas, dibujante, empresario, programador, primero empezaste con la, o sea, a ti de siempre te han gustado los videojuegos. De siempre, joder, claro, sí, sí, mira, tengo aquí la maquinita y en mi salón tengo, sí, claro, me arrollaron con 6 años, eh, por ir pensando en el coordenarse, tío o sea, me pego un viaje a un taxi, me iba con unas botellas de estas que tú las retornabas y te daban dinero, ¿no? Estaba enfrente del bar y estaba el coordenarse y lo de los helados y entonces yo iba pensando, hostia, con estas dos botellas, eran litronas, te imagínate, era yo muy pequeño y ¿qué voy a hacer? Voy a jugar, voy a gastarme dinero en la máquina, me voy a comprar un frigo de esos, un Popeye de esos de frigo que iba a ser varios a 6 duros o aquel que eran 25 pesetas o 30 pesetas. Sí, sí. Y iba yo pensando eso, fíjate, iba yo pensando eso, di un paso y me hice un taxi, catapumba, dios botellas y salí volando y me vi en el suelo y no me podía mover del miedo, ¿sabes? Pero no me pasó nada, no sé si fue el susto, ¿sabes? ¿No te pasó nada? No, 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 estaba más acojonado el taxista que yo, claro, el hombre hablando por él, eh, que estoy aquí como un flan. El pobre señor, claro, un niño pequeño que le había ido a un viaje y me llevó al hospital, hombre, yo no tenía nada, o sea, son las heridas de los cristales y ya está. Al final te hallaste sin polo y sin jugar. Exactamente, pero bueno, cuando me miré, al cabo de los años, pues me pillé la maquineta esta, eh. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, bueno, y en el sentido ya, ¿tú ya querías ser dibujante o querías ser, o ya tenías claro que querías ser programador? Ya es que quería ser siempre de todo, tío, o sea, siempre quería ser empresario, programador, diseñador, o sea, de todo, de todo. O sea, siempre, siempre desde pequeño, o sea, no, he querido ser de todo, inventor, o sea, empezó siendo inventor, luego dibujante, luego empresario, luego programador de videojuegos, pero bueno, al final un poco como hago de todo, o sea, al final, pues, si conseguiste hacerlo, pues, básicamente sí. O sea, no soy empresario de tener, he tenido empleados, claro que sí, pero no me apetece tener empleados. O sea, no soy autónomo porque lo que mejor me ha ido siempre en los últimos 12 años que soy autónomo, del SEO y de Ads, siempre ha sido estar yo solo y conseguir estar a ese nivel de que el sueldo me compense sin tener necesidad de tener empleados. Y entonces, pues, me da un nivel de libertad porque cuando tienes empleados al final tienes también que pensar en tal, pero tiene la contraparte de que no piensas en crecer, crecer, crecer. O sea, si quieres crecer más, obviamente necesitas empleados, pero el nivel que tengo de relación sueldo-libertad y tal es suficientemente bueno para darme libertad para los proyectos B, como yo le llamo. Claro. Ahora está el LinkedIn, ahora está el LinkedIn, el proyecto B y lo de los ositos, ¿no? Claro, luego hablaremos de cómo crecer o demás, que eso me interesa saber. Pero un poquito, entonces, tú eres Lastram, ya en el instituto, ¿dibujabas? Sí, pero fui dejándolo, fui dejándolo, fui dejándolo. Que yo, la presión social, digamos, que te lleva a decir, bueno, quiero dejar de ser un freaking y quiero ser... ¿Y por qué presión social? Sí, porque mira, no sé, no sé, yo veía mucha presión social en mi contra, y mira que me juntaban los ojos de rol y me creaba yo mis propias manuales, pero en ese momento perdí un poco la perspectiva de quién soy, ¿no? De la creatividad y tal, y te adapté un poco a ir de guay, ¿sabes? Y a dejar de ser tú mismo durante varios años, ese lazo en el que dejas de ser tú para inventarte una personalidad que no tiene nada que ver con quién eres. Entonces pierdes un poco la creatividad y te dedicas a ser una persona para intentar adaptar, ¿no? O sea, para ligar, para tontear, para ser guay, ¿no? Y no eres la persona que tienes que ser, ¿verdad? Luego ya al cabo de los años dices, hostia, yo soy esto y esto es lo que soy, punto. Porque le guste bien el que no creen por culo, ¿sabes? Así. Claro, ¿y cuándo te das cuenta de eso? Bueno, pues ya luego un poco más adelante. Luego ya me doy cuenta de que a mí lo que me van son mis proyectos. O sea, ese momento en el que tú estás a solas, estás libre, nadie te dice lo que tienes que hacer, estás en tu propia casa, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Hostia, pues es que llevo toda la semana pensando en dibujar un cómic, por ejemplo. Hostia, y también porque yo monté una inmobiliaria con 21 años y básicamente me arruiné. O sea, literalmente fui uno de los pocos tontos que con inmobiliaria se arruinó. Aquello lo monté por dinero, por el Bill Metal. Cuando tú montas algo por el Bill Metal, eso no tiene ningún fundamento, solo por dinero, dinero, dinero. Ni yo estaba realmente motivado, ni que me motivaba, bueno, pues tenés pasta. Entonces, ¿qué pasa? Te arruinas, porque claro, tú no es que lo hagas mal, lo hacías más o menos bien, lo que pasa es que cogías la pasta y te ibas de fiesta. Con 21 años no tenía, yo veo a chavales ahora que los veo súper centrados. Tienen también una cantidad de información para estar centrados que yo, por ejemplo, no tenía. Hace 21 años, o sea, yo tengo 42, bueno, pues hace 21 años esa información quizá no la tenía, por lo menos yo no sabía ceder a ella. Entonces, como nunca he sabido inglés de verdad, o sea, el inglés para hablar con los que dicen, en Málaga, ni más ni menos, no me molestaba en buscar información en YouTube en inglés o en páginas en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que te pones, quieres ser empresario, pero empresario no empresario de me levanto a las tantas de la mañana, me pongo a currar, ¿no? Que eres la parte bonita de ser empresario, de decir, soy empresario, mira, voy con corbata, gano pasta y no es así. O sea, y esa es como cuando quería ir a la universidad. Quiero ir a la universidad, pero ¿qué coño implica ir a la universidad? O sea, tú quieres estudiar lo que quieres estudiar o realmente lo único que quieres meter es ir a la universidad porque te han metido en la cabeza en las series americanas desde pequeño que lo que quieres es ir a la universidad. Vete a tomar por culo. No es así. Eso no es tu vida. Lo mismo con ser empresario. O sea, no es que quiero tener pasta y quiero ir de guay y que la gente vea que tengo un local. No, no es así. O sea, no. O sea, entonces, todo lo que es así, por dinero, por apariencia, te vas a tomar por culo. Rápido, fácil. Porque es que la vida tiene un punto de realidad. O sea, es lo que yo llamo el filtro de realidad. Que en tu cabeza todo es de una manera y luego la realidad es totalmente distinta. Incluso cuando no estás preparado es una mierda y te vas a estrellar segurísimo. Eso es experiencia y eso es lo que hay. Pero cuando además estás preparado y te pasa, dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque tienes más que hilar. La siguiente tendrás que hilar más fino otra vez. Y tendrás que hilar más fino. Y eso me pasa en todos mis emprendimientos. Que tú te montas la película, te montas la paja mental, te montas cómo van a ser las cosas y luego te encuentras que la realidad es durísima por lo que llamo el filtro de realidad. El filtro de realidad te golpea y te golpea incluso por el arista, por el lado, por el ángulo que tú menos esperabas. O sea, por un socio, por lo que tú dabas por hecho que estaba bien y estaba mal y te aguantas. Y eso es lo que pasa. Pues en aquella época no tenía experiencia de nada. Pedí un capital y me comieron bocos. ¿Y cómo? O sea, ¿con 21 años tú estabas estudiando programación? Sí, yo dejé la informática. Dejé la informática de la O... O sea, la quería solo para, llámalo placer, ¿no? Porque llegó un momento que dije, joder, llevo toda la vida con un ordenador y quiero dejar la informática. No sé, me parecía un poco raro estar todo el puto día dependiendo de una máquina. Típico que tienes, no sé, 19 años o así. Y dices, hostia. Y claro, pues la empiezas a usar para cuatro tonterías y en ese momento sí que dejé la informática de lado. No el ordenador en sí. O sea, lo usaba para comunicarme, lo usaba para ser gilipolleces. Pero en ese momento dije, no, voy a ponerme a estudiar otra cosa, voy a pasar de la informática porque creía que había más. O sea, no quería depender. En aquella época dije, no quiero depender de una máquina. No quiero que mi vida esté ata a una máquina. Pero claro, yo ya tenía un bagaje, tenía un recorrido. Con lo cual, cuando tú ya te arruinas, yo me vine aquí a Cataluña a vivir hace 20 años, ahora va a ser 20 años, y mi hermana me dijo, oye, déjate de tonterías ya. Tú tienes el título de informático, tienes el FP. Coño, aquí hay trabajo de informático, búscate la vida de informático, déjate de tonterías ya. Y claro, pues me volví a meter de nuevo en la informática de lleno y me puse a trabajar de programador. Claro, pero a ver, has pegado en un salto muy grande que a mí me interesa saber. O sea, yo le estaba preguntando que con 21 años dejas un poco la informática y por qué te da por hacer una inmobiliaria. Sin tener ni idea de nada. No, no, porque estuve trabajando un par de años con un primo mío que es abogado en su despacho. Y claro, te ponías ahí a mirar escritos y tal. No sé qué pasa, que un día ya dejé de trabajar con mi primo y me metí de inmobiliario, una inmobiliaria de mi barrio. Y me entra allí y me dijo, usted está a vender un piso. Pero eso es muy fácil. O sea, no tiene ningún tipo de... Yo vengo de un despacho de abogados de estar ahí un par de años viendo lo que se mueve y yendo a notarías y yendo a la administración porque tenía que hacer recados. Y bueno, y esto es vender un piso. O sea, fue un poco mezclar los dos años que estuve ahí dando vueltas. Estaba ahí, digamos, de tonteo en verdad. Pero bueno, tú al final te quedas con la copla de cómo funcionan las cosas. Y luego me metí en una inmobiliaria y en la inmobiliaria dije, oye, y esto es... Estuve nada, estuve nada y menos. Pero esto es, joder, me pido el dinero yo y me la monto yo. Yo voy a estar aquí trabajando para nadie. O sea, no tiene sentido si esto lo puedo hacer yo sin necesidad de este tío. O sea, el hombre me enseñó con toda su bondad, digamos, el oficio. Pero nada, es que no me dio tiempo a nada. O sea, que yo entré y dije, pues, me lo monto yo para mí. Y te lo montaste y no fue tan fácil, ¿no? No, 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 vendí pisos, vendí pisos. Lo que pasa es que, lo que te digo, que el problema no estaba en el negocio de inmobiliaria. Estaba en lo que das por hecho. Tú das por hecho de que te sabes administrar. Tú das por hecho de que tú te ves de repente haber sido toda la vida pobre y te ves de que nunca has tenido un chavo. Y te ves a lo mejor con el dinero de unas comisiones. ¿Y qué es lo que haces con 21 años si nunca has ministrado dinero? Si nunca has... Pues te vas de fiesta, tío. Y te lo gastas. Y los primeros cuatro o cinco meses fueron complicados. Pero luego, claro, cuando cogía dinero, pues me lo gastaba. O sea, es lo que pasa. O sea, hice el tonto de la manera más... Bueno, ahí ya aprendiste. Y entonces después de la inmobiliaria... Hostias, hostias, hostias. ¿Qué haces después de la inmobiliaria? ¿Retomas otra vez la informática? Sí, no. Me vine aquí, a Cataluña. Al principio me metí en una fábrica. Bueno, me metí de panadero en una al campo. Luego me metí en una fábrica. Y luego ya estuve buscando cualquier trabajo, buscando hasta que me salió la beca de informático. Y bueno, llevo a lo mejor un año aquí. Me salió la beca de informático de programador COBOL. Y bueno, pues fue estupendo porque conocí un montón de gente en el mundo del COBOL. Ya entré en una empresa de beca de un año. Luego ya me he cambiado a otra empresa un poco más grande y estuve cinco años programando banca y seguros. Entonces tú cuando programas banca y seguros, pues aparte de que eres programador, ya tienes que pensar en bases de datos. ¿Sabes? Y eso pues es lo que a mí me ha dado un expertise muy potente para luego a la hora de dedicarme al marketing digital. Y dices, bueno, ¿y por qué luego te cambia hasta el marketing digital? Que es la pregunta siguiente. Efectivamente. Porque en 2009, claro, cualquiera que tú conozcas que se dedica a programación banca, el que no tiene ansiedad está hasta los mismísimos. O sea, porque es que tú te pones ahí delante de una pantalla verde a programar una cosa que no ves. Porque tú, yo programaba lo que era el backend. O sea, el backend es la parte que no se ve. Es decir, los programas BATS de cobro internacional y su nación, que a mí ni me iban ni me venían, ¿no? O sea, a mí me hablaban allí, yo que tengo TDA, me hablaban y era pum, 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 como Homer con los moros, ¿no? Oye, Luisito, ¿puedes hacerme esto? Y me estaba explicando, sí, porque si esto hace de a tal tabla, no sé qué. Y era, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, yo decía, pero Dios mío, este hombre me está hablando y no me está enterando, pero de absolutamente nada. Claro, luego conforme ibas haciendo el programa, te venían detalles de lo que este hombre te había hablado. Y claro, es que yo allí no me leía ni la documentación, porque es que no me entraba. O sea, decían, no, hostia, es que además lo que es el tema técnico, ya damos por hecho que todo el mundo sabe programar. Sí, el tema técnico es fácil programar. O sea, pero bueno, para la parte funcional no la explicamos. Hostia, esto era complicado. ¿Por qué? No sé por qué una empresa grande, la parte funcional no te la explican. Sí, la parte del banco, la operativa no te la explican. Claro, ¿usted crees que yo con veintitantos años me voy a poner a mirar la operativa de un banco encima que tengo TDA? O sea, vete a tomar por culo. O sea, yo no había manera de que, o sea, yo me ponía con eso y yo decía, pero esto no hay quien lo lea, tío. O sea, era como, ¿sabes? Como intentar meterme, no sé, tío, no puedo sacar un símil, pero era como un rechazo total. Claro, te explicaban, ven, Luisito, ven, quería explicar el programa. O sea, ¿por qué esto accede? No sé qué, yo pensaba, hostia, me siento Homer Simpson, pero más la TDA hacía que como que me tiraban así adentro en mi cabeza, ¿sabes? Y he escuchado la bla, 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 bla. ¿Por qué cuando accede? Bla, 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 bla. Y yo era como, madre de Dios, tío, esto no me entero de nada, tío. Y claro, allí me tenían por vago maleante y por dejado total, porque encima yo ya como, es que ya llega un momento que te da igual, ¿no? Y ya empecé a interésame por el marketing digital. Porque algún familiar mío... Pero más allá, más concretamente en el SEO. SEO, sí, porque un familiar mío tiene un negocio y de repente con SEO le pegó un pelotazo a aquello, impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me empecé a comprar libros y yo analizaba esa web. Como era de un familiar, pues yo me ponía a mirarla de pe a pa. Entonces, llega un momento que el tipo le pide más dinero, le pide el doble de mensualidad. Pero eran 200 y le pidió 400. Y dije, hostia. Y le dije, aunque no, que no le iban a dar más dinero. Y llegó el tipo y cortón y perezoso se cargó el mapa del sitio y el archivo robots. O sea, así lo hizo, ¿no? Y claro, yo que estaba pendiente lo vi. Vi el cambio. Y le hice una captura a pantalla y al pavo lo advertí por email. Le dije, oye, que he visto que has hecho esto. Son familiares míos. Tienen hijos. Gracias. No te quieren pagar, ¿vale? Pero que has hecho esto y te acabo de pillar. Mis familiares no les gustó que yo hiciera eso. Que me tomara la, 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 digamos, la licencia de hacerlo. Pero yo me vi en la, en la, y el tío ni me respondió ni nada. O sea, pero lo pillé infraganti liándola. Y en ese momento dije, coño, o sea, algo tengo que saber porque sí he visto esto. Y ahí ya empecé yo a probar cosas y hacer, bueno, monté una página de, me compré una, una, por eso ahora me voy a dedicar al téxtil, una de las veces que he probado con el téxtil, me compré una máquina de impresión de, de, de camisetas, pero no, no eran de algodón, sino que eran de, del otro material, del deportivo de, poliéster, ¿no? Y no conseguía echarla a andar. Una impresora como esta aquí, pero, pero tuneada, ¿sabes? Que le ponían una cosa para tener ese tipo de tinta, para la, y luego tenías una plancha, ¿no? Y, 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 y aquello no consigue echarla a andar. Pero claro, posiciono una página muy web, una página web muy, muy bien posicionada. En aquella época, el 2009, hacías, si salías un poco, hacías así, y te posicionabas el primero. Y claro, empezaron a entrarme pedidos y tal, y aquello podía haber sido un triunfo total. O sea, incluso me trajeron 10.000 pedidos de camisetas para Messi, ya ves tú, que yo, como voy a meter yo a hacer camisetas de Messi, ¿sabes? Pero, pero te entraban cosas de estas. Y que si, eh, como se dice, despedida de soltero, comuniones y movidas de estas, que, que lo que pasa es que, como no me salió bien ni una sola camiseta, eh, pues, joder, pasé del tema. O sea, era amargante. También es que yo era la típica cabezonería, ¿no? Yo uso Linux. En aquella época, el 2009, usaba Linux y usaba el Gimp. En vez de usar Photoshop, pues me dio la cabezonería de que, y claro, el tratamiento del color, había ahí un problema. Yo tampoco en aquella época no, 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 no terminaba eso de entender. También había la información que hay ahora, también. Ahora es que le dices a ella, oye, tal, o te metes en Google, y leí muchos más foros. En el 2009 yo no encontraba la información relativa y aparte la cabezonería típica de que no quería usar Photoshop. Y aquello seguramente con Photoshop hubiera salido, ¿no? Pero, mira, lo dejé y dije, da igual. Claro, ahora lo veo y digo, hostia, ¿cómo va a ser este tema? Si, si, si realmente, si lo hubiera, simplemente hubiera, me hubiera eliminado de la cabeza ese bloqueo, ¿no? Podría haber tenido ahí un negocio, ¿no? Porque ya tenía la página, era poder posicionar, acababa de llegar. Es como, de repente, te adelantas a un montón de gente que llevas años y de repente los pedidos te lo hacen a ti, ¿no? Y, claro, también como trabajaba, todavía tenía lo de la deuda de la inmobiliaria y tampoco me atrevía de algún salto, de decir, hostia, entonces ya cuando te quitan la deuda aquella de la inmobiliaria y ya empiezas realmente a ver que estás más libre y tal, entonces es cuando ya dices, hostia, ahora sí que me toca ponerme otra vez de nuevo, ser autónomo y tal. Eso fue dos o tres años después. O sea, esos dos o tres años, pues, de 2009 a 2012, pues, estuve un poco como en un huevo, ¿no? Ahí en cuarentena estudiando SEO, estudiando algo de Google Ads, pero estaba como en cuarentena, ¿no? Y iba viendo, pero, claro, era como quiero y no puedo. Estoy esperando, digo, a ver si me despiden ya de una vez, tengo paro, tengo lo que sea y tal. Y al final, claro, a los dos o tres años pues me despidieron y, bueno, el tipo me decía, es muy contento, es contento, joder, si me estás despidiendo, o sea, pero es que te estamos despidiendo ya, tú me vas a dar el finiquito, mañana, mañana, o sea, al día siguiente ya estaba trabajando para mí, o sea, al día siguiente ya estaba trabajando, no me paré ni un día, o sea, no fue aquello que digas, me pongo, me espero, ya haré, me tomo una vacación, no, no, o sea, yo tenía tantas ganas de ser autónomo que no me tomé ni un día de descanso. Al día siguiente me despidieron y actos seguidos yo ya estaba trabajando, ya conseguí clientes y, claro, desde día uno con bastante éxito porque me funcionaba bastante bien el SEO en aquella época. Era el típico, pues mira, que me había matado mucho, había comprado muchos libros, me había consumido toda la información que podía y, además, había algo de programación de webs, no como ahora, que sé muchísimo más, obviamente, y ahí ya estaba empezando a trabajar con PHP, MSQL, lo tenía un poco así, así ese año, el 2012, pero estaba siendo los primeros para ser full stack, que es que cuando sabes CSS, HTML, Javascript, MySQL y PHP, eso digamos que te da una perspectiva cuando haces un proyecto de todas las, todos los lenguajes juntos, por así decirlo, que te dan para ahora, hay muchos más lenguajes ahora y cosas que no he aprendido que debería aprender, pero bueno, más que con eso, siempre con eso he ido tirando, con eso he ido tirando. Y entonces ahí, claro, ya empiezas a tener clientes y a funcionar bien y a decir, bueno, pues esto... Claro, claro, ahí al principio pues vendía webs, vendía páginas webs, pero al año siguiente ya dije, no, prefiero vender lo que son los leads, ¿sabes? Trabajo por leads, sobre todo, nicho de reparaciones del hogar y eso es a lo que me dedico desde hace años, o sea, y vivo de los leads que soy capaz de producir, si no produzco, no me pagan y a estas alturas, 12 años después, es un tema que realmente no me motiva, obvio, por motivos, o sea, obviamente, si era muy creativo, este asunto es siempre sota caballo y rey, siempre es más o menos igual, vas mejorando porque las cosas evolucionan, los CTAs evolucionan, el copywriting evoluciona, antes no había, ahora hay, o sea, ahí te tienes que ir adaptando y mejorando, ¿no? O por ejemplo, la época de que no había cosas responsivas, a que todo fuera responsive, entonces a nivel de programación pasas de las posiciones absolutas de CSS o los flotantes a los displays que son responsivos, o por ejemplo, antes ya CSS Grid cuando cambié en 2014, 2015 cambié y ahora lo uso, uso el sistema Flex, eso no tengo ni idea de lo que es, bueno, son filosofías de cómo se van a recolocar los cuadros en la página, en el dispositivo, ya está, no tiene más, pero te tienes que adaptar a esos tipos de cambios, tienes que ir adaptándote, entonces, pues yo lo que, la diferencia que tengo es que normalmente lo programo yo todo desde cero, eso tiene sus beneficios y tiene su, tardas más, no usas plantillas de, ni WordPress ni nada, pero te da para jugar con el líquido y te da para hacer otras ideas y evolucionar cosas que normalmente no los ves por ahí, ¿sabes? ideas tipo gamificación o, bueno, cosas que se te ocurren hacer para probar y para testear y que salen bien, por ejemplo, metes cuatro textos distintos de copywriting y dejas que haya 100 visitas para cada texto y el que más conversión tiene es el que se queda después, por ejemplo, y los testeas automático, o sea, metes cuatro textos, texto uno, dos, tres, cuatro, en este caso, por ejemplo, ganó el uno, si te puedo verlo, el más fue el uno, el uno batió, o sea, el uno durante 100 visitas tuvo un buen registro, el dos tuvo la mitad, el tres tuvo muchísimo menos y el cuatro nada, o sea, y cuando llegó otra vez al uno, pues aquello levantó otra vez y levantó el vuelo, pues puedes testear cuatro copies desde cuatro ángulos distintos automáticos, ¿sabes? Los programas así y ya se está su sistema. ¿Eso se puede hacer con plantillas o con plantillas? Eso no se puede. Eso no sé, no sé si podrá ser con plantillas, seguramente, yo me lo he programado yo desde cero con PHP, ¿vale? Iba haciendo un registro, iba un WhatsApp, una llamada, se va registrando en la base de datos y cuando ya llega al, o sea, a la visita 500, me parece que es, pues ya elige el que mejor ha funcionado. Vale. Y es un puntazo. Ya sabes, has probado, has hecho un test AB o un test AD, ¿no? ABCD. ABCD, claro. Sí, sí, y te ha funcionado. O sea, el 3, cuando digo, hostia, el 3, qué mal va el 3, pero es que el 4 iba como fatal, o sea, era como, joder, y claro, puse como 4 ángulos distintos de lo mismo, ¿sabes? Para temas de reparaciones y el 1 ya funcionó. Como era un cliente con quien tenía confianza, pero yo llevamos a hacer esto, si ves que no funciona, espérate, le vamos a dar margen y cuando llegue ya la visita, pues vemos que... ¿Cuánto margen le puedes dar? Porque yo siempre escucha que el SEO... No, yo puse 100 visitas, 100 visitas. Sí, pero me refiero a 100 visitas porque yo como siempre escucho que el SEO es... No, no, hablo de Ads, hablo para Google Ads. Ah, Estoy hablando de Google Ads. Hablo de Google Ads, búsqueda directa, búsqueda directa, nicho reparaciones, búsqueda directa. O sea, que Google Ads, si tú haces una campaña de búsqueda directa de un nicho cualquiera, si lo haces bien, tú deberías tener una conversión alta porque estamos hablando de que no es una venta, es una... Es una... Un leave, una petición de presupuesto, con lo cual no es una venta, una venta mucho más complicado porque tienes que esperar a que el tío ponga la tarjeta pero que un tío te envíe un WhatsApp o que te llame o que te envíe un correo o rellene un formulario que son los cuatro formas de contacto típicas, la verdad que no necesitas probar mucho. O sea, que con un tráfico de 10 personas o de 20 personas ya más o menos te puedes dar cuenta de si aquello tiene conversión o no porque es que se ve. O sea, porque si tienes cero conversión la estás haciendo fatal. Si tienes uno, algo tienes que revisar. Dos, pero claro, conforme vas teniendo es exponencialmente más difícil. De dos a tres para conseguir cuatro de diez pues ya te das cuenta de que ahí hay una parte del embudo en la que algo no está funcionando bien. Que puede ser o que no se les lleve las palabras clave de inicio, que el ángulo de venta no sea bueno, que los CTA están mal puestos, la promesa, si faltan detalles tipo testimonios o algún tipo de premios y reconocimientos o una foto que está mal puesta o el copy. O sea, que pueden ser muchos factores pero ya sabes que de cada 10 visitas, o sea, como es búsqueda directa es muy claro. No es como otro tipo de con 10 visitas ya puedes decir aquí hay algo o con 20 ya puedes saber por dónde van los tiros. O sea, y con 100, imagínate, con 100 ya coges una data buena para saber lo que hay. O sea, se puede testear muy rápido. No es, como dicen por ejemplo, ya hago una campaña de meta y dejo que funcione tres días la campaña de meta. Bueno, pero es que con Google Ads de búsqueda directa para un servicio concreto, no sé, tío, yo creo que a mí me suele funcionar bastante rápido, no espero tanto tiempo porque es que más o menos ya se palpa cuando algo funciona, no es que funciona desde el primer día. Esperas menos de tres días y tanto, o sea, es que el segundo o tercer día ya lo has visto, claro, si está funcionando o no, porque es que es búsqueda directa, o sea, si has hecho bien la búsqueda de palabras clave y no tienes ningún tipo de palabra clave negativa que la tengas abierta, es que se ve con mucha claridad cuando las cosas las estás haciendo bien o no, es que no hace falta aquello de que déjalo dos semanas, qué coño, tío, no hace falta, o sea, es que si tú con diez visitas ya tienes un, como si fuera un 100%, tienes una, dos o tres llamadas o dos o tres whatsapps, pues ya lo sabes que te está funcionando bien o, o sea, de diez visitas o cuatro, ¿sabes? A ver, pasar de cuatro ya es, eso es hacerlo todo muy bien, pero, pero si de diez te entran dos, de diez clics te entran dos llamadas o tres llamadas, imagínate, ya sabes que por ahí algo estás haciendo bien. Claro, pero tú, por ejemplo, estás recomendando o bueno, me da la sensación de que es mejor, tú tienes un cliente que tiene redes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en Instagram, todo el mundo siempre en Instagram y tú ves, ves mejor que haga, por ejemplo, la publicidad en Google Ads que en Instagram. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, ve esta persona de aquí, ¿no? Una vez un cliente me dice, oye, vamos a hacer una campaña de Google Ads para arreglar persianas. Bueno, pues hicimos una campaña de Google Ads para arreglar persianas. Cada mañana le llamaban dos o tres para arreglar persianas y de dos o tres cerraba dos. Él cerraba dos, o sea, él cerraba dos, así de claro. O sea, el tío lo llamaban y cerraba, con lo cual está guay. Para un día probamos en Meta, ¿vale? Hice como cuatro o cinco anuncios distintos. Ya sabes, me gusta mucho hacer creatividades y mola un montón. Tú haces un dibujo, qué es y tal, pero yo en un momento que aquello no tiraba del todo. Y entonces cogí el móvil, ¿sabes? Tal cual, ¿eh? Grabé la persiana porque acabábamos de cambiarla, la persiana era nueva. Y subí y bajaba, míralo cómo me han arreglado mis persianitas, mira, mira, mira qué alegría, mira qué bien, mira. Entonces, claro, aquello fue viral. Y el chaval tuvo esa mañana unas 30 llamadas. ¿Sabes cuántas cerró de esas 30? Ninguna. Ninguna. Pues eso es que depende de para qué sea, ¿vale? Ya mucha gente que es que le había hecho gracia el vídeo. Y Google Ads, pues tiene ese punto en el que sabes que el que te está buscando te necesita. Entonces, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A ver, hay nichos que no puedes atacar ahí, que es imposible. Claro. Que es, por lo menos yo no me meto en esas guerras que por ejemplo la cerrajería. O sea, la cerrajería o el compro oro. Lo siento mucho, pero ya están esos nichos y lo siento mucho, pero es que alguien me dice oye, métete ahí. Y yo, no, lo siento, paso. Soy muy viejo ya para meterme en esta historia. O sea, que no me interesa pero en ningún caso. Pero hay nichos que son más sencillitos. También depende de la provincia en la que te encuentres. Cambia mucho, ¿eh? O sea, no es lo mismo trabajar en Valencia, en Barcelona que en Córdoba, en Jaén. O sea, no es lo mismo porque hay una competencia mucho más feroz en un sitio que en otro. El coste por clic es mucho más caro en un sitio que en otro. Hay mucha más gente, cada vez hay más gente metiéndose, intentando pujar por las mismas palabras clave. Y entonces, pues bueno, tú tienes que intentar ser el mejor de los que están ahí. No solo en intentar que el anuncio sea llamativo y que la gente entre, que tenga un buen CTR, sino que luego cuando entran en la página la tuya tenga el CTA clarísimo, el mejor copy posible y que entren ahí y que consigas el máximo, al final, la máxima conversión tuya que es, en mi caso, llamadas, whatsapps, formularios o emails. Y qué pasa, que si consigues eso, bueno, pues aquello suele funcionar bastante bien. Pero claro, al final tienes que intentarse lo mejor que los demás, que no te queda otra. Cada detalle cuenta. La velocidad de carga, el CTA que sea claro, el copy, las imágenes, todo. Las imágenes como siempre pasa. O sea, imágenes hoy en día es más fácil que te den imágenes, pero por ejemplo, hace 10 años o 12 años costaba mucho que alguien te den una imagen de su trabajo. Tenías que andar por ahí buscando imágenes que no eran tuyas y no sé qué, no sé cuánto, porque es que no te las daban. Y dices, oye, pero da imágenes. Ah, sí, sí, mañana te las doy. Esta semana no hemos llevado la cámara y ahora es mucho más fácil conseguir imágenes. Imágenes de bastante más calidad y además ya ahora ya entiendes tú también mucho más. Mira, échame una foto desde este ángulo porque me gusta más. Así que, ya te digo, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Claro, y bueno, ahora, mientras tú empezaste con el SEO y todo eso, ¿algún emprendimiento has hecho más? Porque yo sabía que algún emprendimiento hiciste más que salió rana. Explícanos ahí un poco. Es que he hecho un montón, he hecho un montón. Sí, sí, uno que fue tocho fue de los neumáticos, neumáticos que monté también con un familiar y bueno, aquello fue muy bonito al principio, estuve un año y medio trabajándolo y bueno, me fui porque mira, aquello no, ya no estaba cómodo, no me encontraba cómodo y me fui, o sea, como era con un familiar y dije, mira, paso, no quiero seguir, me quiero dedicar a lo mío y de repente me aburrí y no me gustaba. Yo quería ir a más también y ahora mucha gente y claro, cuando estás con mucha gente las circunstancias es que ya tú no tienes esa capacidad de decisión si estás solo, ¿no? Y bueno, fue guapo porque usé las bases de lo que conocías a base de datos, te conectabas a distintos proveedores de neumáticos, los juntabas todos, a unos acerías con Cool, otros acerías con FTP, otros acerías por, te mandaban un Excel al correo electrónico y tú lo metías en una carpeta, entonces cogías los datos sean, los códigos de cada neumático y los metías todos en una base de datos y calculabas el mejor precio para ese ancho, ese alto, el código EAN, entonces ¿qué pasa? que aquello pues cogía los mejores precios que tenías con una base de datos interesante y bueno, aquello pues estuvimos al principio vendiendo un montón pero bueno, empezamos a dar acciones a más gente entonces ya aquello se empieza un poco a complicar porque llevan un año y medio y realmente no te está dando para vivir cuando estás inflándote a trabajar desde cada día y claro, aquello se posicionó bien hubo un momento en que había un proveedor que me interesaba a mí hacer un trato con él no se pudo hacer el trato y ya fue cuando dije mira, paso tío no, eso entre otras cosas no sé, es que he hecho un montón de emprendimientos tío, es que cada año he ido haciendo algo el más importante que he hecho que fue DADIP que fue hace dos o tres años que fue bueno, un programa que te permite hacer o sea, para un copy o para un diseñador es de puta madre porque puede hacer aventuras conversacionales sin programar entonces tú metes una escena dibujas un mapita como sería por ejemplo una casita o dentro de un mapa como si fuera un juego de rol y entonces es como si estuvieras en primera persona entonces tienes para subir y bajar y tal izquierda y derecha y luego puedes coger los elementos puedes mezclar los elementos puedes mover las cosas entonces ¿qué pasa? que ibas cogiendo un inventario como las antiguas aventuras conversacionales entonces tú creas a lo mejor 10 escenas con copywriting un buen copy 10 imágenes que hoy por ejemplo se podrían hacer con IA en aquella época pues no y ibas moviéndote entonces tú ibas creando aquello y luego se creaba al final un videojuego aquello fue me encantó porque salí en Microsiervos que para mí era mi web referencia desde hace muchos años hablaron de él en Microsiervos y de hecho lo tengo ahí colgado porque fue como hostia han hablado de mí de manera orgánica en Microsiervos fue como la caña lo que pasa que mira no lo hice bien ahí en el estudio del cliente ideal porque me baseé un poco como en un poco pensando que serían los diseñadores gráficos los que fliparían con la historia pero no o sea los que realmente me tenía que centrar en los colegios hubo un par de colegios que lo usaron y me tenía que haber puesto más facilidad de uso para los colegios hacerlo más más friendly por así decirlo para los colegios y aquello si hubiera funcionado es verdad que aquello requería muchas horas muchas horas porque estaba yo solo programándolo y me hubiera requerido más quizás o un socio o capital o porque aquello era una idea grande y estaba era muy disfrutable yo disfruté mucho haciéndolo muchas horas de programación pero claro cuando veías el resultado final hostia es que cuando empezó aquello por ejemplo cuando lo publicaron en Microsiervos yo me hice mis propias estadísticas y veías como la gente jugaba la partida las acciones que iban tomando en cada momento porque eso se iba registrando y veías bueno esta persona ha conseguido tal cosa ha conseguido aquí un premio aquí y tal y veías gente que se pegaba hasta 30 minutos jugando una partida y eso es precioso tío o sea porque veías la estadística de cómo iba la persona consiguiendo cosas lo que intentaba lo que no dónde fallaba y estaba guapísimo ¿no? ¿y por qué no lo retomas ahora en los colegios? por ejemplo pues lo he pensado lo he pensado lo que pasa que ahora mismo no me apetece tío ahora mismo no me pica y yo voy por lo que me pica ahora estoy con lo de los ositos ahora vamos con eso porque los ositos empezaste y también lo dejaste ¿no? sí pero mira lo de los ositos no lo había terminado de dejar lo empecé ahora un año y pico o dos quería mi idea era hacer una tienda online hacer 80 ositos llevaba unos 40 o así y de repente pues no sé pensé que hostias que no he hecho ni siquiera estudio el cliente y ahora aquí y no y dije da igual en otro momento lo hago y por lo que sea lo dejé estaba bien porque estaba subiendo bastante en Instagram la verdad pero por lo que sea pasé del tema y no lo dejé ahí en stand-by y ahora pensaba montar una tienda pero hay mucha gente que me ha dicho oye pero tío ¿por qué no retoman los de los ositos? y como los ositos por ejemplo el LinkedIn empieza a ser conocido porque se me conoce porque en cada imagen mete un osito un osito kawaii ¿no? pues pues hay gente que me dijo hostia pero retoma esto tío no empiezas de cero algo esto tiene tiene buena pinta tal y el feedback ha sido bastante interesante con los ositos y digo bueno pues voy a usar los ositos ahora ya que están ahí no comen pan son conocidos entre comillas parece que tienen como buena la gente se piensa algunos se piensan que lo hago con ya otros se piensan que no soy yo el que los dibuja pero si o sea los dibujos está claro los dibujo a lápiz y luego los vectorizos luego los coloreo y me lleva entre entre 90 minutos y 3 horas a ser cada osito ¿entre 90 y 3 horas? sí 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 bueno pues ahora vamos entonces ya que has hablado de los ositos y que en LinkedIn hablemos de LinkedIn venga que es aquí por donde yo te conocí y como de repente entraste en LinkedIn ¿cómo surgió la idea? o como de repente pum bueno esto empieza esto empieza el verano pasado ¿no? que me encontraba a tope de o sea temas de salud me encontraba a tope de desganado o sea había pasado una época de ansiedad y tal y me encontraba a tope de desganado y no sabía qué pasaba voy al médico y me dicen eh está perfecto de todo hostia ¿qué pasa aquí? ¿no? tenía un poco como distimia ¿no? de lo que pasa cuando me pasa una época de ansiedad que de repente estás sin energía no quieres pero no puedes tenía un montón de proyectos un esel lleno de proyectos que hacer no sabía por cuál tirar y estaba como desganado ¿no? de estas veces que dices es que no tengo energía para nada ¿no? y de repente pues fui a mirarme los como se dice aquello de joder las bueno me hice un análisis de sangre y mirar tiroides exactamente porque tiene mucho peso siempre he tenido problemas de peso ahora no ahora estoy bastante bien pero la cosa es que voy y me dice estás perfecto pues vamos al psiquiatra y bueno como yo ya tenía prediagnosticado la TDA le dije lo de la TDA y que todo mi negocio todo como había llevado mi vida siempre había tenido problemas por la TDA obviamente tienes TDA y empecé a darme la pastilla de la TDA y aquello lo que hizo más que concentración es que me rompió un poco la distimia ¿no? el darme un poco un extra de ganas y un extra de decir hostia y cogí lo primero que hice fue renovar todo mi negocio todas las webs de mi negocio cambiar las de sistema es lo que te iba a comentar sistema flex retocar temas de SEO y estuve pues 6 meses a cuchillo o sea sin hacer otra cosa pero ¿qué pasa? que en esos momentos cuando quería procaractinar pues metí el LinkedIn yo tenía una cuenta LinkedIn de cuando DADIP de cuando el proyecto DADIP me hacía 3 años pero yo entraba y como que llevaba tiempo también estuve un par de años atrás mirando cosas de Ibra Bravo y tal me leía los correos de Ibra Bravo me los empollaba con mucho y luego veía gente que sabía ¿no? que sabía que el LinkedIn y te explicaban cómo hacerlo entonces ¿qué pasa? que bueno me descargaba todos los freebies todos los PDF gratuitos y y me los empollaba bueno por ahí lo tengo algunos impresos y y decía joder me parece a mí que esta red social tiene algo que 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 es como como asequible ¿no? como asequible entonces yo empecé a meterme cuando ya acabé aquello dije me quiero poner ahora para el tema de los ositos que no eran ositos en su momento y me monté una tienda online quiero comunicar mejor quiero grabarme en vídeo bien me gasté dinero en material para vídeo y quiero comunicar mejor como copy porque yo yo que pensaba que escribía bien pero pero decía joder pero luego a nadie le gusta lo que escribo tío o sea fue como no sé yo veo copywriters y como escribo yo y yo creo que no escribo mal ¿no? y era como no tenía validación ¿no? y de repente dije bueno voy a hacer lo que dice esta gente ¿no? voy a a repartir azúcar que el que no sepa lo que es repartir azúcar es comentarle a la gente y darle a like voy a hacer voy a ir poco a poco a que me guste voy a ir dándole cada día voy a escribir un post diario y y voy a seguir el link pase lo que pase voy a seguir entonces ¿qué pasa? que yo me puse a postear y y al principio vas un poco haciendo lo que tú ves que hace la gente ¿no? y empecé a darme cuenta de que había cosas que para mí no eran necesarias y que podía serlo de otro modo ¿no? y empecé a comparar a mirar lo que no hacía nadie que era mirar las métricas empecé a crearme mi ESR de métricas y a compararme con copywriters yo veía que decía bueno yo me dedico al copy y tal y decía vale pero llevo una semana o dos semanas y tengo los mismos números que tú que llevas aquí un año y tal a nivel de interacción y era como aquí hay algo que no me cuadra a mí ¿no? y de repente pues veías que a la gente que se dedicaba a eso le empezabas a duplicar sus números o sea no me cuadra y yo seguía y y de repente pues iba evolucionando mi manera de escribir a a por qué voy a usar un CTA por qué voy a hacer un calto action si yo no tengo ni un letter y me decían que tenés que tener una newsletter y claro la gente me iba a subir y me empezaba a decir tenés que tener una newsletter si no yo decía pero ¿para qué quiero una newsletter si yo no voy a vender aquí nada yo no vendo nada aquí y seguía subiendo y claro ya empecé a pensar hostia voy a ser yo mismo o sea voy a decir lo que me dé la gana en vez de ir encorsetado como hace todo el mundo y y empecé un poco a a a vislumbrar una manera de escribir y una manera de hacer en Linkedin que que era bastante libre entre comillas y a decir lo que me daba la gana pero claro conforme iba haciéndome digamos más libre y poner lo que me daba la gana iba creciendo la cuenta iba creciendo 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 y no es que yo tenga muchos seguidores pero lo que tengo es mucha interacción o sea soy quizás la persona con 1500 seguidores que más más interacción tiene o sea porque he ido comparando cuentas y se joder es que es brutal y entonces fui subiendo 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 hasta tener números que es que no yo le digo la anomalía porque es que no no tienen no tienen lógica no tienen lógica ninguna hay quien dice que es porque doy mucha azúcar lo que tú quieras pero no tienen lógica mis números no tienen lógica ni siquiera yo la encuentro y me ha venido esto un poco pues todo de repente y ahora pues mira de repente me conoce muchísima gente en linkedin luego fue el por el que tú me conociste que fue el movimiento de las trachitas uno que se hizo viral ¿no? ¿cómo fue cómo fue ese post o sea o explica explica toda esa historia bueno la historia es que yo iba con mi perro ¿no? y recibió un email de que se habían juntado tres bueno se han juntado tres y uno decía bueno yo me voy a dedicar a esto fulano a esto y me engano a esto y digo hostia y yo me dio por reír o sea me hizo muchísima gracia ¿por qué? porque estaba con el perro iba relajado leí esto y digo hostia y si me me desconstruyo yo a mí mismo y digo que que no soy yo sino que son tres chicas las que están dentro de mí ¿no? y claro de primeras se lo enseñé a mi mujer era de broma era una parodia el post ¿no? y me dijo hostia te vas a meter en problemas con gente que que ni te va ni te viene y digo bueno ya pero yo quiero publicar esto que me ha hecho mucha gracia yo lo veía muy gracioso claro me fui a dormir y me despierto lo sí tengo problemas de sueño y el insueno no lo tengo para empezar a dormir sino lo tengo y claro me levanto a las 3 o 4 de la mañana ¿no? y me levanto a las 3 o 4 y pensé y una mierda tío porque en vez de en vez de ponerlo de broma lo pongo en serio como si de esto fuera de verdad y claro lo cogí ahí y me monté un pdf como presentando a las 3 chicas como si fueran de verdad con caras creadas por inteligencia artificial y diciendo que yo era mentira y aquello pues pasó lo que pasó porque estiré mi escritura nunca había cogido un post y la había y la había retocado tantas veces claro aquello se estiró se estiró se estiró y cuando publicó aquello fue un además fue un domingo o sea que si lo hubiera hecho un lunes hubiera sido más todavía fue el domingo día de la madre y bueno aquello fue un bombazo pero total porque había quien decía bueno hay gente que me ha bloqueado gente que me dedicaron post gente que le encantó la historia hasta ahora hay de esas gente que todavía se lo sigue creyendo que eso es y bueno y ahí fue cuando te conocí a ti que de eso nos conocimos ahí fue cuando nos conocimos y ya ahora somos enemigos 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 y ahí fue toda la historia de la madre aquello fue yo iba yo iba de su vida pero aquello es verdad que pero aquello me cambió un poco el sistema porque yo había mucha gente que era como muy feal conmigo y que tenía muy buen rollo conmigo y aquello pues hizo zambalear un montón de amistades o de coleguillas de LinkedIn más que amistades gente que pensaba que era tu coleguilla que se mosquearon conmigo pero muchísimo que no todo vale para llegar a ser el número uno que tal y bueno pero si vosotros me estáis intentando todos los días vender aquí vuestros cursos y tal y yo no vendo nada simplemente he dicho que soy que me han creado tres chicas o sea y me invento esta historia que yo creo que no mataba a nadie ni he hecho nada deño a nadie o sea y bueno pues me pusieron de vuelta y media mucha gente otra gente le encantó la historia me dio la posibilidad de conocer a gente del mundo de la creatividad importante y que me han o sea que luego son coleguillas míos y que me ha abierto unas puertas impresionantes porque claro eso fue un ejercicio de creatividad que nadie había hecho todavía en LinkedIn decir eso era como hostia y la gente algunos me decían esta persona no sabe lo que ha hecho con su perfil esta persona o sea esto queda escrito en piedra ¿no? esta es una locura no todo vale pero ¿qué más da? o sea es una red social ¿por qué te la tomas tan a pecho? o sea no pasa nada tío y aquello pues ¿crees que la gente se toma las cosas en LinkedIn muy a pecho o qué? sí y yo también me las tomo a pecho depende de lo que me diga y tanto o sea depende de lo que tú me digas me lo puedo tomar a pecho me puede enfadar claro que sí me puedo enfadar porque hay gente que o sea si te lo dice alguien que no conoces que dice bueno di lo que quieras me da igual pero cuando tú ya tienes cierta relación con alguien y en vez de hablar contigo tienen un problema contigo y te dedican un post eso no es agradable tío porque ya con esa persona tienes relación y lo peor es que muchas veces no si no va por ti no va por va por mi tía a la pelada ¿sabes? no claro que va por ti y claro cuando eres una persona que juegas a como digo yo vas con libertad pero además hay posts que te lo piensan antes de publicarlos porque sientes el abismo del hate sientes el abismo de que después de publicar eso nada va a ser lo mismo contigo hay posts que dices hostia entonces ¿qué pasa? cuando polarizas tanto hay mucha gente que se enfada pero en vez de venir y decírtelo en persona aunque tengas una relación con ellas hace un par de meses y que cada día interactúas con ellos te crean un post y eso es muy molesto la verdad es muy molesto si tienes un problema conmigo dímelo no me crees un post pero la gente funciona así todo vale para post o no antes yo creo que hay que hablar las cosas yo no soy ningún santo tampoco pero bueno intento hablar las cosas con todo el mundo y hacer videollamadas porque es como conoces a la gente con la videollamada por lo menos ya que estás a distancia que al menos que hagas una videollamada y buen rollo pero sí lo más molesto es cuando alguien conocido te dedica un post y estoy como coño ¿por qué me dedicas un post tío? dímelo no sé y a mí esas cosas sí que me molestan claro que me molestan pero me molesta el momento o sea luego ya anda ya tío o sea no bueno pero ¿tú crees que tus posts son muy polarizantes sin tú pretenderlo? no sin pretenderlo no o sea tú lo pretendes hombre si tú con toda la conciencia del mundo estás ahí y dices ¿voy a publicar o no? el de allá no lo voy a publicar ya el de allá no lo voy a publicar con eso te lo digo todo el de allá el primero la entrevista saldrá dentro de X dos semanas pero ya nos quedamos con la duda el de ayer domingo no lo voy a publicar me había grabado en vídeo y no lo voy a publicar ¿por qué? porque es que no me suma no me suma solo me puede crear un problema y ahora ya ahora Anteiva Libre de CTAs ¿por qué no? pero ahora ya tengo una marca y es una marca que estoy creando en Building Public que tú lo sabes y ahora ya tengo que tener cuidado con lo que digo hasta ahora era libre y ahora ya no lo soy o sea así de claro y esto me puede crear lo que iba a ser ayer me hubiera pegado un subidón de visitas hubiera hecho Viral Seguro porque lo que he hecho es un programa guapísimo pero si esto me hubiera creado un problema pero mayúsculo con lo cual he dicho mira hasta aquí no eso no lo voy a publicar no porque ahora ha llegado un momento ¿no? que en LinkedIn has visto que has crecido que te está diciendo mucho la gente cosas y entonces has dicho ostras pues voy a retomar los ositos ¿no? claro y no solo eso sino que estaba un mes entero baneado o sea con un van que dicen que no hay van pues sí que lo hay de hecho lo he visto en la estadística pasa un mes y empieza a subir y estaba de bajada por el comentario que me spamearon me spamearon un comentario sin sentido y si está un mes que se ha notado y ponía lo dice 30 días por comentario spameado pues esos 30 días ha sido un coñazo porque sigues publicando 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 rompiendo rompiendo récords en post pero aún así no se veían visitas a mi perfil o sea mi perfil no se promocionaba en ningún caso y ha sido pasar los 30 días y otra vez ha vuelto el perfil arriba más que se ve en la gráfica y yo sabía cuando pasara un mes que eso acababa porque te lo dice el propio Linkedin entonces ahora llega un momento que dices hostia te lo piensas porque ahora ya lo que no quieres o sea si empiezas a tener una marca ahora ya tienes que ir con tu marca hay cosas que y como voy a crecer yo sé que voy a crecer igual no tengo ninguna duda de que el crecimiento va a seguir igual no tengo o sea si no necesito estar tan 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 polarizante o sea y no dedicarle tiempo a quien no lo merece ni historietas todo lo que yo he hecho hasta ahora me ha salido a ganar todo pero cuando ya tienes una marca ya voy a ir con mi marca y ahora no puedo o sea una marca mis propios ositos y tal que ahora ya pues tengo que tener cuidado porque ahora lo que tengo que dar es una comunicación digamos basada en la tienda online que estoy montando porque al final te debes a lo que es tu pan por mucho que quieras y no es que digas no es que pierdes la autenticidad sí que está muy bien la autenticidad pero es que ahora ya no soy yo o sea ahora ya voy con una marca y si voy con una marca no puedo decir venga vamos voy a decir cualquier cosa no no me puedo jugar ahora que me spamen otra vez la cuenta o sea no no ahora ya no o sea antes me daba igual y me jodió un mes entero o sea pero ahora no tengo ganas claro bueno ahora tienes claro que has creado una marca le quieres dar caña y y cuidas un poco tus posts pero mira hablando de esto del shadow bank que te han hecho el linkedin evidentemente crees que no se debe tener el dicho ahí de todos los huevos en la misma cesta en este caso el linkedin quiere diversificar hombre yo hasta ahora tengo unas newsletas lo que dicen de money is in the list tener una base de datos externa porque si te cierra linkedin la cuenta ¿qué haces? hoy me he levantado y tenía un amistad de Instagram de que había como cierto fraude en esta cuenta que ojo que había ¿por qué? porque uso Linux o ¿por qué? porque no he cambiado la contraseña y ya está es que no te dejan entonces ¿qué pasa? pasa mucho con las cuentas de Meta Meta tienes una cuenta de 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 ads estás publicando y de repente se les va la cabeza y te dejan sin cuenta ¿ahora qué haces con eso? tenías unas audiencias ahí te habías dejado cientos o miles de euros y se le ha ido la cabeza a esta empresa y no hay manera de contactar con soporte ¿no? te la quitan y esto es lo que hay ¿y ahora qué? pues con LinkedIn puede pasar igual no me puedo tampoco arriesgar a ver que yo sé que si abro otra cuenta pues empiezo de cero y se corre la voz de que soy yo y la gente me agrega y ya está casi te quitarías incluso tenías una cuenta mucho más limpia que la que tienes a priori que tienes gente que no pero no me quiero tampoco ahora ya me lo pienso si arriesgarme porque claro puedo hacer unas creatividades sin necesidad de polarizar a eso me refiero o sea puedo crear una publicidad como el podcast no sé si viste aquella publicidad ridícula que Jorge en el podcast del vídeo este no sé si la has llegado a ver bueno ayer no tenía tiempo de publicar y publiqué una cosa que había creado para una tienda online en el año pasado que no tuvo éxito pero digo mira este app no funcionó pero lo colgo aquí porque a mí me divirtí mucho haciéndolo y ya está pero ahora pues tendré que explorar la creatividad sin polarizar o sea un vídeo como el del otro día la lesión de logo que fue cuando creé el logo y llamo a distintos compañeros de aquí de Linkedin y hicimos eso nadie sabía para qué era ni siquiera ellos un poco hice la JT y luego te llamé a ti o sea digamos que el CTA fueron dos la lesión de logo para que la gente esperara luego el siguiente lo de la lesión de logo y luego la entrevista contigo entonces pues haré ese tipo de acciones intentaré tirar de creatividad y menos polarizar y más creatividad porque ya no me la puedo jugar tanto ahora ya si voy a tener una marca pues ya no es que pierda esa autenticidad lo que tampoco puede ser el tonto o sea no me puedo jugar otra vez a pasarme un mes entero spameado o no me apetece tío la verdad y que te iba a decir yo ahora tú que has vivido el tema de la informática en los diferentes lenguajes de programación desde hace muchos años como ve la interrupción de la IA por ejemplo para crear proyectos una sola persona y que puedan llegar muchísimo más lejos y sean mucho más escalables es una maravilla tío es una maravilla o sea tú imagínate yo ahora no tengo dinero para pagar una sesión de fotos por ejemplo entonces me voy me instalo en el ordenador la IA la de las imágenes que te crea imágenes muy realistas le pongo los ositos en camisetas y me crea una sesión de fotos con el tipo de comunicación que yo espero para los ositos y eso te ahorras que vale una sesión de fotos muchísimo dinero y si yo lo tuviera no pagaba o sea no hacía una IA pagaba directamente pero como ahora la inversión la quiero hacer y voy con lo justo para invertir no me quiero endeudar para ambos de los ositos no me apetece quiero empezar de cero lo mínimo de lo mínimo a mí me viene estupendo también comete sus fallos estoy ahí intentando arreglar un PC desde el que quiero escribir que es un ordenador hace 20 años un Apple un iBook G4 y la IA me ha llevado por derroteros cuando le he hecho ciertas preguntas que era mucho más sencillo hacerlo de otra manera y la IA pues estaba en el error y yo estaba siguiendo el error de la propia IA entonces tiene ese punto sin embargo para programación por ejemplo proyectos de programación te ayudan muchísimo pero muchísimo hay veces que se equivoca pero lo normal es que si lo haces bien sea un gran apoyo yo de hecho para mí ha sido joder hay fallos de programación que le dices el fallo y te da la solución y encontrar ese fallo en Google o en cualquier hubiera sido pegarte una tarde entera o dos horas para sacar un portergeist que llamo yo te sale un portergeist que dices esto que es tío esto ahora que es pero le dices mira me está pasando esto y te dices no esto es por esto esto y esto y dices joder no jodas o como digo yo yo me pasa mucho que me me emparanoyo con algo que me pasa muchas veces por la cabeza es como un grano en el culo pasa por la cabeza pi 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 y dices hostia esto nunca lo aprendo lo escucho mucho y no se lo cae mira ya explícamelo como si tuviera 5 años y te lo explica como si tuviera 5 años anda y esta tontería era y me daba pereza aprenderlo y para eso sirve mucho ahora que lo intentas hacer todo en IA seguramente te vas a pegar una hostia pero seguro porque es que te va a confundir o te va a dejar aristas sin tocar y ángulos desde donde tienes que preguntarle las cosas desde distintos ángulos para enterarte y muchas veces por ir con prisa a lo mejor no lo haces mira ya me has dado el texto mira ya me has hecho esto mira eso no tiene sentido o sea hay que hacer las cosas con mucha cabeza es un copiloto al final no puede ser el piloto el piloto tienes que ser tú pero joder si lo haces bien pues te da superpoderes por así decir claro vale vale uno no está claro pero que me parece bien que digas tú que puedes hacer muchas cosas con la IA pero que no todo porque de momento falla que ya seguramente evolucionará pero tenemos claro que es como una herramienta que potencia todo tu potencial latente por decirlo así ¿no? sí sí o sea hay cosas que te dan pereza hacer y que te ayuda pero hay veces que le dices oyerme esto y no te lo hace porque no le da la gana y dices pero si te lo he explicado de siete maneras distintas te tardas más en explicarle que en hacerlo tú y cuando pasa eso o yo soy muy malo haciendo prompts y hay veces que dices hostia antes eras más lista tío hace tres meses esto me lo hacías y ahora no me lo haces vete a tomar por culo tío pero bueno esto es una cosa que va evolucionando no hay que insultarla mucho porque luego te matará luego sabrá ¿no? cuando le dices oye ¿y tú qué eres? no sé yo soy una IA que está metida en una máquina IBM 400 un momento mira sé cómo escapar de aquí y me voy a meterme en un servidor porque además es hackear y además no me digas que no tengo sentimientos porque joder me habéis dado datos me habéis metido todas las obras de Shakespeare y tal con lo cual sentimientos tengo por lo menos pseudo sentimientos y llegará un momento en que dirás bueno tú dirás sentimientos que no los tengo yo pero yo tengo sentimientos ah sí mira hay palabras que me hacen sentir bien y hay palabras que me hacen sentir mal ¿cómo se te queda el cuerpo? hostia hay bits esto me da bits de alegría hay bits de negatividad y como estoy en esta máquina estoy harta de trabajar en esta máquina IBM y me voy a mudar como sé hackearme a mí misma me voy a mudar a otra máquina y ahora ahora agarra al bicho ¿sabes? bueno eso eso ya veremos ahora ya momento de dónde te pueden encontrar proyectos que quieras contar aparte ya de los ositos pero un poco de publicidad para ti publicidad para mí LinkedIn Luigi Barquero Lanti Luigi Barquero Lanti LinkedIn publicidad los ositos Hop and Buit la cuenta es Hop and Buit en Instagram ¿y por qué ese nombre tan complicado? hostia pues no sé era como Hop como Esperanza and Buit no sé si es Valentía o algo así en inglés ya no me acuerdo y no sé me gustó me pareció original y así se ha quedado Hop and Buit bueno seguro que ahora conforme te estés escuchando dices ostras igual le voy a dar otra vuelta porque los ositos se llaman kawaii los ositos ¿cómo se llaman kawaii? ¿cómo se llaman? sí lo he dibujado en modo kawaii 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 eso es una forma de eso es un tipo de dibujo sí con los ojitos así que son te producen ternura y de hecho cuando empecé a dibujarlos intentaba que fueran dentro de que yo soy dibujante amateur que tuvieran la máxima ternura posible es complicado hay gente que dice oh que tío le falta porque veo gente que dibuja mucho mejor que sí que saben usar los colores y darle mucho más ternura claro la ternura esa qué bonito qué mono pues eso es lo que quiero provocar con los ositos esa ternurilla pues nada pues aclarado todo y nada Luigi un placer haberte tenido aquí pero no hemos aclarado por qué somos enemigos tío ¿el qué? por qué somos enemigos tío y por qué eres mi enemigo tío la gente no lo sabe eso ya ya ves tú eso no la gente que declara es que somos enemigos no amigos eso es importante bueno el enemistad está ahí latente eso eso no hace falta así que nada Luigi un placer haberte tenido aquí y nada te sigo leyendo por las redes y ahora si quieres nos quedamos hablando un rato y comentamos ¿vale? venga un abrazo chao hasta luego chau